El pasado 7 de julio se llevaron a cabo elecciones en 15 estados de la República Mexicana. Ha sido la primera elección del gobierno bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se jugó? Se jugaron muchas posiciones en congresos locales y ayuntamientos. Pero si lo vemos más de fondo, hubo una serie de situaciones que sin lugar a dudas nos ponen a reflexionar sobre lo que puede pasar en el país en los próximos meses. Primero, una elección atípica que es la de la renovación de un diputado local en Sonora, una vez que su propietario murió asesinado y que el suplente fuera acusado de ese propio asesinato. La renovación de una diputación local pone a Sonora como el estado número 15 en esta renovación. Pero por otro lado, encontramos otra serie de estados. Tenemos Quintana Roo, Veracruz y Coahuila que han sido siempre gobernados por el Partido Revolucional Institucional y que en esta ocasión se están jugando no solamente la hegemonía del partido en el poder, sino de alguna manera una dinámica en su propio gobierno. ¿Acaso las deudas que ha dejado el gobierno de Coahuila en su momento de Humberto Moreira o en su caso la administración de Roberto Borja en Quintana Roo o los casos de corrupción que han sido marcados contra Miguel Ángel Yunes en el Partido Acción Nacional en Veracruz o contra el gobernador Javier Duarte podrán salir contrariados? También tenemos el caso de otros tres estados en donde también se están renovando congresos. Es el caso de Durango, Tamaulipas y Chihuahua quienes el crimen organizado ha hecho de las suyas y de alguna manera se encuentra ahí muy presente. ¿Habrá ganado el abstencionismo en esos estados? Tenemos también el caso de tres estados que se están jugando el fenómeno de las famosas coaliciones entre el PAN y el PRD, coaliciones con una gran diferencia ideológica pero que tuvieron éxito hace tres años. Hablamos de los estados de Puebla, Sinaloa y Oaxaca en donde sus propios gobernadores han también tratado de crear figuras de tipo local como Rafael Muenovalle creando el Partido Compromiso por Puebla. ¿Habrán ganado estos gobiernos mayores posiciones no tanto en partidos políticos sino en aliados en sus congresos estatales? Tenemos el caso de Hidalgo donde también se va a renovar el Congreso y donde quien tiene que jugarse ahí la dinámica es Miguel Ángel Osorio Echón nuestro secretario de Gobernación quien sabemos se llevará el carro completo para su gobernador Francisco Olvera. También está el caso de tres estados que están estrenando una alternancia son los casos de Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes en los cuales por cierto también ha habido alianzas entre el PAN y el PRD pero no han tenido muchos frutos. veremos si en estas elecciones del pasado 7 de julio los resultados favorecen a esos gobernadores que pues de alguna manera sacaron de la jugada a otros partidos políticos. Amigos de Yo Influyo es importante pensar que a veces las elecciones locales tienen una gran repercusión y hay una que es la joya de la corona. Va a California. ¿Quién habrá ganado? ¿El Partido Acción Nacional que gobierna ahí desde 1989 y que el Pino ha ganado desde hace 30 años pues su última elección de gobernador ganada fue en 1983? ¿Ganará Ferrando Caso Trenti el candidato ligado a Malafuá Beltrón o Francisco Kiko Vega? Son cosas que los dejo reflexionar. Para YoInfluyo.com Guillermo Torres Quiroz ¿En el MP3 sobrevivir la nación? No, 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 no. Desde кожera callos